va a anunciar a través de la ITAIPU binacional que, bueno, tras todo lo que ocurrió este año, recuerdan ustedes, el acta bilateral, el jaque del juicio político, el famoso .6, la propuesta, bueno. ¿Cuál es la noticia de último momento? Por fin se cerró este acuerdo de potencia entre la ANDE y la Electrobras. ¿Y cuál es su trascendencia? De que no va a tener impacto en la tarifa que pagamos todos. Exactamente. No vamos a pagar más por la luz, al menos es lo que nos dicen desde la ITAIPU binacional. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La Administración Nacional de Electricidad, ANDE y la Electrobras acordaron un cronograma para la contratación de potencia de la ITAIPU binacional para el periodo 2019-2022. Esto será luego, recordemos todos, la polémica alta bilateral entre las altas partes de Brasil y Paraguay en la que este último salía perjudicado. Eso fue lo que se había cuestionado en ese momento de Paraguay y específicamente las finanzas de la ANDE se iban a ver muy perjudicadas, teniendo en cuenta que no se podía cubrir con todo y necesariamente ese costo iba a ser trasladado al usuario final. Por lo que nos dicen, sin entrar en detalles, este nuevo contrato de potencia no implica eso. Eso es lo nuevo. Y hay que ver, bueno, un detalle también que hay que mencionar. Esa crisis sirvió de mucho. En primer lugar, para que los consejeros que integran hoy las binacionales puedan ser gente mejor preparada. Sí, díganme si no hubiéramos tenido el nivel de consejeros que hoy tenemos si es que esa crisis no hubiera ocurrido. Nos dio la oportunidad de contratar con Brasil teniendo ya otros parámetros y sabiendo bien de que la ciudadanía iba a estar al tanto. Se desató una campaña fuerte y sigue estando, porque hay que recordar que en el 2023 vamos a tener la oportunidad de renegociar una parte de ese tratado. Hoy creo que Itaipú es parte de la agenda mediática y de la agenda social. Así que nuestras autoridades creo que van a estar mucho más atentos antes de firmar cualquier otro...